Vicky es una veterana aquí. Ella te ha enseñado cómo se hacen las cosas. Vicky, esta es Mona, una de los cinco empleados que contratamos solo esta semana. ¿Por qué? Porque este es un negocio. Y este negocio es buenísimo. Hola, Mona. Tú solo sígueme a mí y yo te enseñaré todo lo que necesitas saber. Gracias, Vicky. Hola, mi camioneta va a costar $200 para arreglar. Estos son $200 más de lo que tengo. ¿Ustedes pueden ayudar? Ningún problema, señor. ¿Por qué no le damos un avance de sueldo? Caray, esto fue muy rápido. Esto realmente me ayuda. Bueno, es por eso que somos en quien usted confía. Solo estamos aquí para ayudar. Nos vemos pronto. Entonces, así es como se hace. Sí, parece como que estaba muy contento con nuestro servicio. Servicio, sí. Servicio y una sonrisa. Es todo lo que necesitan y se quedan enganchados. Hola, yo todavía estoy atrasada con la renta esta mes y solo tengo $45 del total de lo que les debo a ustedes. ¿Está bien? Bueno, como usted sabe, señorita Lau, no podemos aceptar pagos parciales y no podemos darle un préstamo nuevo hasta que termine de pagar este. Pero tengo buenas noticias. Usted puede ir al negocio que está a este lado y ellos le darán un préstamo nuevo para pagar los $250 que nos debe a nosotros. Bueno, pues creo que sería bien, ¿no? Claro que sí. Así, de esa manera no tiene que preocuparse de la renta. Bueno, pues gracias de nuevo. Le fue muy bien, ¿eh? Le ayudaste bastante. Sí y no. La que nos está ayudando a nosotros es ella. ¿A qué te refieres? Mira, este negocio se trata de hacer que todos los clientes vuelvan a venir. Nosotros queremos que vuelvan una y otra vez. Nosotros vendemos préstamos. A eso nos dedicamos. Y bueno, pues, tenemos que venderlos porque no son ofertas muy buenas. Originalmente, esa señora recibió un préstamo de $250. Dos semanas después, tenía que pagarnos esa cantidad en total. Ella pagó un cargo de $45 cuando le dimos el dinero, pero no pudo pagarnos todo el préstamo. Legalmente, ella no pudo recibir otro préstamo de nuestra agencia para pagar el que ya tiene con nosotros. Así que, ¿cuáles son sus opciones? Bueno, lo que la gente hace a veces es esto. Hoy, ella le pagó $45 a otra agencia de préstamos de sueldo para recibir el dinero para pagarnos a nosotros. Y, posiblemente, ella todavía no va a conseguir los $250 adicionales, además de lo que necesita para pagar otras cuentas en las próximas dos semanas. Ahora, tú puedes llamarle ayuda a eso, pero yo diría que es, pues… Pues, caray, ¿cómo es que haces que una oferta tan mala aparezca tan bien? Bueno, para empezar, necesitas pretender que la tasa de interés que cobramos no es tan alta. Pero tú sabes, Mona, que con palabras y una sonrisa, tú también puedes vender lo que sea. Es negocio. Vicky tiene razón. Como la mayoría de la gente aquí en San José, no es tan difícil convertirse en alguien que seguido saca préstamos. Es que aquí es donde nosotros ganamos dinero. Es donde hacemos negocio. Y este negocio… Y este negocio es buenísimo. Hola. ¿En qué le podemos ayudar? Ah, bueno. Aquí estoy otra vez. La señora Williams es una cliente… Atrapada. Pues, una cliente de largo plazo. Solo pensé que para este tiempo ya habríamos terminado de pagar esto. Con mis gastos médicos voy a necesitar otro préstamo pequeño. Por eso estamos aquí, señora Williams. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. ¿Cuántas veces ha regresado a pagar ese mismo préstamo? Son ocho en total. Son ocho en total. Oh, pero qué pobre. Pobre. Exactamente. Señora Williams tomó 250 dólares prestados en su primer préstamo. Nunca ha podido juntar los 250 dólares para pagar el préstamo en total. Así pues, cada dos semanas, cuando recibe su sueldo y antes de pagar sus otras cuentas, ella viene aquí y nos da 250 dólares. De esa manera, su préstamo se considerará completamente pagado. Y luego, como todavía necesita ese dinero para sus cuentas, nosotros volvemos a darle esos 250 dólares. Como si fuera un préstamo nuevo. Y recuerda, cada vez que toma 250 dólares prestados, tiene que pagar un cargo de 45 dólares. Ese fue el préstamo octavo que ha tomado de nuestra agencia. Y si multiplicamos el cargo de 45 por las ocho veces que ha venido, son 360 dólares en cargos. Solo para poder tomar 250 dólares. Y esos 360 son solo los cargos. Ni un centavo de esos cargos será para pagar los 250 dólares que nos debe. Así que pobrecita ella es correcto. Y ricos nosotros. Sí, pero es... Pues es... Está mal, ¿no? O sea, lo que en realidad es... Es... Es negocio, Mona. Es este negocio. Y este negocio... Este negocio es... Buenísimo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.